Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Somos Canal Véalo. Que esta Navidad esté llena de luz y color, no de luz y dolor. El año pasado en Risaralda, 22 personas se lesionaron con pólvora, cinco de ellos menores de edad. Recuerda que la venta de pólvora está prohibida a niños y a personas en estado de embriaguez. Denuncia al 123 cualquier caso vinculado con pólvora. Que la luz y el color iluminen tu Navidad y la de tu familia, son los deseos de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Amigos y amigos de Pereira, les habla Fernando Restrepo, Sandra Duque y Juanita Restrepo. Esta hermosa familia pereirana les quiere desear una feliz Navidad. Que estemos en unión familiar, que llamemos a nuestros familiares lejanos y nos acordemos de nuestros amigos. Queremos que todos renovemos nuestros valores familiares, nuestra convivencia. Que hagamos de esta pereira una ciudad hermosa, amable y próspera. Todos juntos alcanzaremos nuestros objetivos. ¡Feliz Navidad! Primer retardo La medida no es mala La intención es buena ¿De qué hablo? De cerrar las vías de haberlas cerrado en esta época de Navidad 24 y 25 respectivamente Y eso es positivo. Lo que no me cuaja es que, bueno, perfecto, le dan posibilidad al consumidor desplazarse cómodamente. Pero ese espacio fue aprovechado más por el vendedor ambulante que por el consumidor o el transeúnte o la persona común y corriente. Me atrevo a decir que a Guillermo Flecher le faltó un poco más de autoridad para que eso quedara mucho mejor. La verdad, el negocio socio lo hicieron fueron los vendedores y no la gente. Pero como tal, tampoco vamos a despotricar y a esfenestrar a la Secretaría de Gobierno, Adriana Vallejo de la Pava. La intención fue buena, convenio con la policía, con Secretaría de Movilidad y el mismo gobierno. Excelente. Hicieron su agosto los vendedores. Eso está bien así. En Rizaralda se ve el cambio, el mejoramiento de nuestros indicadores de desempleo en el departamento con una tasa del 7.8% y una ocupación del 58.5% que corresponden a 461.000 personas trabajando, como Juliana Andrea Grueso, que logró ubicarse laboralmente gracias a la Bolsa de Empleo de la Gobernación. Gracias a la Gobernación pude encontrar empleo y pues gracias a Dios esta empresa me acogió y me siento muy agradecida porque lo que me busca es estabilidad laboral y la empresa pues lo brinda. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. El cielo se cubre de magia cuando envuelve la capital del eje. 22 grados de calidez humana son necesarios para sentir el vigor de una tierra llena de oportunidades y de hermosos contrastes. En Pereira, ningún visitante es forastero. Pereira, capital del eje. Cuando conduces, tienes en tus manos tu vida y la de los demás. Hazlo responsablemente, respeta las señales de tránsito. Son señales de vida y nunca mezcles alcohol con gasolina. Tiene consecuencias fatales. Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la S-Hospital Santa Mónica, comprometidos con hábitos y estilos de vida saludable. Segundo dardo. Siguen las pujas y van a seguir las pujas. Y va a pasar en otros partidos. Hablo de los candidatos a la gobernación de Rizaralda. Pero mire que el Partido Liberal también tiene su puja. Pero mire que también el Partido Liberal tiene su inconformismo. Y es normal. Álvaro Arias quiere un sistema y un método. Macho Valencia querrá uno y el otro señor también querrá otro. Pero lo que sí deben de ponerse de acuerdo es que haya garantías para todos los candidatos. El uno menos o el otro más. Nada. Todos están hoy en la misma mesa o tienen que estar en la misma cama. ¿De acuerdo? Así está el Partido Liberal. Falta un tercer candidato. Me dicen que van a abrir ese abanico. Es decir, de poder inscribirse más candidatos. Y eso está bien. O sea, esa fecha del 15 de diciembre como que era potestativa y de momento. Pero dicen por ahí que la van a abrir a nivel nacional. Buen viento y buena marca. Siguen los candidatos. Carlos Maya, Mario Marina haciendo su oficio. Siguen los candidatos. Mauricio Salazar haciendo lo suyo. Carolina Bustamante también mostrando lo suyo. En fin, creo que el panorama se va esclareciendo lentamente. De aquí a febrero o marzo ya hay más claridad. Y a medida que van pasando los días, se va aproximando las elecciones y el cuento será distinto. Garantías, señores. Garantías. Que esta Navidad esté llena de luz y color. No de luz y dolor. El año pasado en Risaralda, 22 personas se lesionaron con pólvora. Cinco de ellos menores de edad. Recuerda que la venta de pólvora está prohibida a niños y a personas en estado de embriaguez. Denuncia al 123 cualquier caso vinculado con pólvora. Que la luz y el color iluminen tu Navidad y la de tu familia son los deseos de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Llevamos más de 367 millones de pasajeros. Y soñamos con seguir creciendo. Garantizando su seguridad. En Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. Y estamos muy orgullosos, pues Megabus es de todos. Donde quieras vas con Megabus. En Risaralda se ve el cambio. Con la inversión de 9.316 millones de pesos para el fortalecimiento del tejido empresarial. Atracción de inversiones y la innovación de la industria departamental. Para beneficiar a 24.000 microempresarios como Ana Melisa Parra y su emprendimiento Verde Pintón. Bueno, pues al gobernador, que muchísimas gracias, que gracias a él este sueño fue hecho realidad, que apoyó a muchísimas familias. En nuestra empresa somos siete personas trabajando y son siete personas que han crecido, que han luchado, que tienen a sus familias viviendo súper bien, gracias a que él cree en nosotros. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Tercer dardo, Terminante Transportes de Pereira. Le dice a los pereiranos, se viene el fin de año, todo va a estar colapsado. Bueno, entonces, proteja sus pertenencias, sus maletas, vaya hasta la Terminal de Transportes, visite nuestra página web, haga las preguntas que tenga que hacer y verá que será mucho mejor. Mensaje de la Terminal de Transportes. Feliz fin de año. Feliz Araldenses. Bueno, sigo insistiendo, fui y abordé a la Secretaría de Gobierno del municipio de Pereira. Porque sigo recabando que las garantías no están dadas con el tema de la polvorería. Una cosa es juegos pirotécnicos y otra cosa es vender papeletas, culebras, eso que sí es nocivo. Y eso hay que hacerlo a las afueras de la ciudad. El SIU ellos no lo cumplen. En cámara de comercio hay un registro y allá hay otro. Hay muchas cosas. En bomberos, hablé con Alexander Rojas, me dijo, hola, le doy la llamada. Sigo esperando la llamada. Creo que todavía estará a tiempo. Hicieron un buen negocio. ¿Quién lo hizo? No sé. ¿Quién recibió dadivas? No sé. No puedo aseverar. Pero el permiso no tenían por qué darlo. Doctora Adriana Vallejo, creo que te hicieron el gol. ¿Mandaron los funcionarios que no son? ¿O sí son? Los funcionarios están cumpliendo con lo que es, con la función. Sería muy bueno que la doctora Adriana Vallejo de la Pava preguntara por eso. ¿Están cumpliendo sus funcionarios la labor que es? ¿Están haciendo el control respectivo sus funcionarios? Son preguntas que no hace. Pero muy triste que el alcalde tenga que llamar a dar órdenes y a imponer, no imponer, y a regañar cuando para eso tiene un secretario. Pero la verdad, flojongo, flojongo el tema del gobierno. En Risaralda se ve el cambio. En la contratación de 32 entrenadores para 27 disciplinas deportivas, con una inversión aprobada por el gobernador Sigifredo Salazar, cercana a los 1.450 millones de pesos. Además de la culminación de las obras de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte por 2.558 millones de pesos. Así lo reconocen los entrenadores como John Jairo Londoño de la Liga Risaraldense de Judo. Y gracias al apoyo del señor gobernador, se han invertido más de 2.000 millones de pesos en la contratación de todos nosotros los entrenadores. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano. OPAN. Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira Capital del Eje. Gobierno Nacional. AIM. Aeropuerto Internacional Matecaña. Una de las empresas. Perfecto. Una de las empresas. Cuarto dardo En Marsella se siguen equivocando De cabo a rabo El doctor Uribe como que tiene alas El jurídico como que es un ángel Para muchos Porque eso lo contratan En el departamento Infraestructura del departamento Eso como que es el salvador No sé de qué Ni por qué, ni para qué Pero allá la plata Se la gastan Llega un rubro Para comprar equipos Y se gastan la plata ¿En qué? O sea, cambian la destinación De los recursos Eso es grave Alcalde Germán Darío Gómez Este es un gran ser humano Es que su familia Es una familia honorable Y usted no puede Empañar el nombre de su familia Por chambonadas Por chambonadas Por bobadas Alcalde Alcalde Si son 100 pesos Para deportes Tiene que invertirlos en deportes Si son 500 pesos Para comprar Equipos Para la casa de la cultura Pues compre equipos Para la casa de la cultura No desvíen la plata Es una recomendación Ojo con eso Alcalde Sepa lo que firma Porque ah La plata como que se desvía Cambia de norte Cambia de rumbo Allá nadie dice nada Los concejales Acomodados Aprietan cuando quieren En fin Qué pesar De ese lindo municipio de Marsello Polgados de la brocha Cuando conduces Tienes en tus manos Tu vida Y la de los demás Hazlo responsablemente Respeta las señales de tránsito Son señales de vida Y nunca mezcles alcohol Con gasolina Tiene consecuencias fatales Una campaña De la Alcaldía De Dos Quebradas Y la S-Hospital Santa Mónica Comprometidos con hábitos Y estilos De vida saludables Que esta Navidad Esté llena de luz y color No de luz Y dolor El año pasado En Risaralda Veintidós personas Se lesionaron con pólvora Cinco de ellos Menores de edad Recuerda que la venta de pólvora Está prohibida a niños Y a personas En estado de embriaguez Denuncia al 1-2-3 Cualquier caso Vinculado con pólvora Que la luz y el color Iluminen tu Navidad Y la de tu familia Son los deseos De la gobernación de Risaralda Verde y emprendedora Quinto Dardo Estatal de Seguridad Protege Y vela Por su tranquilidad Por la tranquilidad De los periganos Estatal de Seguridad Protege Y le dice a los periganos A través de este mensaje Que no de papaya Que no se ponga a andar En la calle Así con el celular Que proteja sus pertenencias Mensaje de Estatal de Seguridad Empresa Pereira Tengo una pregunta Para hacer Una pregunta sencillita Cómoda Tranquila Para los dedos quebradas ¿Por qué se mamaron Y patracearon La decisión De sacar 3-4 secretarios? ¿Quién hizo cambiar Esa decisión? ¿Será que sigue mandando Desde otra parte? Porque la verdad Cuchuflí, cuchuflí Qué pesar de dos quebradas Leonardo Ramírez Llegará a ser un cumplido Y es normal Él todavía no puede tomar Pues de tomar sí Pero llegar a Es como a descabezar A todo el mundo No era lo prudente Ni lo sano ¿Pero por qué iban a sacar Y luego se mamaron? Y chiqui, chiqui, chiqui Se hicieron los de la vista gorda ¿Quién dio la orden Y por qué la dio? Sigo preguntando ¿Cuándo la doctora Sandra Juliet Va a contarle a los dos quebradenses Su excelente gestión Que es la que cuenta en la calle Pero que en la misma calle La gente No le cree ni pido? ¿Cuándo? Sigo preguntando ¿Cuándo el alcalde de Santa Rosa Va a contar la verdad? Aquí estuvo Quiquien Aranjo Hablando de las zonas azules Vamos a ver Porque allá dicen Que eso es mentiras Por ahí una concejala Encampañada Por ahí hay un periodista Diciendo que Que se están robando Lo de las zonas azules O sea ¿Quién cuenta la verdad? Ya hay una primera versión Del operador Alcalde Debe Que salga acá No hay ningún problema Y diga cuál es la verdad de todo La verdad Tuki, tuki, lulu Pobre Esa ruta Los quebradas de Santa Rosa Señor conductor Señor motociclista Sea cuidadoso en la vía Conduzca con precaución Y con tolerancia Respete y acate Las señales de tránsito Son señales de vida Y lo más importante Es mejor perder un minuto en la vida Y no la vida en un minuto Una campaña De la Alcaldía de Dos Quebradas Y la S-Hospital Santa Mónica Comprometidos con hábitos Y estilos de vida saludables En el blanco Serviciudad En el blanco Atesas de Occidente En el blanco La Gobernación de Risteralda En el blanco La Secretaría de Obras Del municipio de Dos Quebradas Todos unidos Para dejar limpio Y decirle A los dos quebradenses Tengan cultura Somos botan escombros Actueltas En cualquier lado No, ya me vea Tenemos un escombros Acá, ta, 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 ta Ellos prestan el servicio Muy bueno por Fernando Da Pena Muy bueno por Saúl Villabona Muy bueno por El gerente Pablo Alberto Salazar Y el mismísimo gobernador Y a través de la dependencia Secretaría de Desarrollo Agropecuario Creo que es también El medio ambiente En fin Felicitaciones En el blanco Todas estas personas Que nos van a dejar A los quebradas limpias Pero lastimosamente Los mismos dos quebradenses Vuelven en la de sus Toca Yo recojo Usted vota Yo recojo Usted vota Usted vota Yo recojo Y así nos la vamos a pasar Pero bueno Esa es la cultura En Risaralda Se ve el cambio Gracias a los cerca de 43 mil millones de pesos Para mejorar la infraestructura De nuestros hospitales Santa Mónica de los Quebradas San Pedro y San Pablo de la Virginia San José de Marsella San Rafael de Pueblo Rico San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal Y el Omeris Beneficiando a pacientes como Laura Valentina Bedoya Muchas gracias a la gobernación de Risaralda También al gobernador Sigifredo Salazar Al presupuesto invertido acá en el hospital de la Virginia Risaralda Ya que la estadía que estudio acá me atendieron muy bien Muchas gracias Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora El plan de movilidad y conectividad está en marcha En su fase 3 Gracias al apoyo de la alcaldía y del Instituto de Desarrollo Municipal Dos Quebradas tendrá 5 grandes obras viales Que transformarán la ciudad Dos Quebradas Compromiso de todos Por fuera del blanco Mi mamá no me lo va a creer Las borrachines Que combinan licor con alcohol Esa gente que no protege la integridad del vecino Esa serie de personas que Hay donde las autoridades tienen que ser severos y causticos No, no, no más No más Combinación de licor No más Las llamadas papeletas O las llamadas culebras Eso lo bravean a uno y todo En todas partes Barrios populares No populares Eso bravean a todo el mundo Y enojes Y hasta le sacan un revólver Entonces uno ¿Qué tiene que hacer? Hacerse el loco Por fuera del blanco Ese tipo de personajes Que quieren bravear al que sea Por fuera del blanco ¿Quién autorizó la venta de pólvora a un lado del hospital mental? ¿Por qué no responden? Doctor Alexander Rojas Responda porque usted tiene obligación y competencia Usted no tiene que dar permiso sin mirar Por fuera del blanco Mucho quemado Mucho quemado ¿Hasta cuándo? Hacen campañas Y de nada Cambie todo esto Seguimos con Tiro al blanco El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal B La Navidad es alegría Es amor Es familia Por eso si quieres a los tuyos Aléjalos de la pólvora Que lo que más brille en estos días Sean los rostros alegres de tus seres queridos Y los recuerdos De ese amor compartido Y no Los accidentes Que pudieron ser evitados Prende la fiesta sin pólvora Y goza la Navidad Con responsabilidad Y prudencia Una campaña de la Alcaldía De Dos Quebradas Compromiso de todos Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano